Está aquí con nosotros en cabina y permítame decirlo así con todo respeto, lo digo, el mero mero de salud aquí en el estado de Nuevo León, el doctor Jesús Zacarías Villarreal, él es secretario de salud en el estado. Y claro, como me dice él, el clima los pone a trabajar de manera atípica cuando llueve, cuando hace mucho calor, cuando hace mucho frío, en fin, él tiene que aplicar ciertas estrategias para hacerle frente a las condiciones que nadie puede controlar realmente porque son condiciones climatológicas, pero que sí tienen un impacto directo principalmente en el tema de salud. Doctor, me da mucho gusto que esté aquí, siempre me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo ha estado usted? Muy bien, Susana, muchas gracias por la invitación. No se ha gripado, doctor. No, fíjese, afortunadamente, hacía referencia hace algunos días de que afortunadamente, pues, cuando menos nunca he faltado a mi trabajo por enfermedad, afortunadamente, y cuando menos las gripas, si me ha dado alguna que otra, que seguramente sí, nunca ha sido suficientemente fuerte como para que no vaya a trabajar. No le ha resultado incapacitado. Sí, exacto. Oye, doctor, ¿cómo andamos en estos momentos aquí en el estado? Así al momento en que hablamos usted y yo aquí, ¿cómo estamos en el tema de la influenza estacional y de la H1N1? ¿Cómo no, Susana? Es muy oportuno porque estamos haciendo cortes epidemiológicos los viernes al mediodía. Entonces, tenemos ya el dato al día de hoy, en lo que va del año, del primero de enero a esta fecha, 109 casos en total de influenza confirmados, de los cuales 85 son H1N1. ¿85? Ajá, y 24 son H3N2, que es el otro serotipo que ha estado circulando en los últimos años. ¿Qué tan contagiosa realmente la influenza, doctor? La influenza, como cualquier otra infección respiratoria, es fácil de adquirir cuando no se toman las medidas de precaución. Y el virus, de alguna manera, le agrada el tiempo frío, sobrevive más tiempo en temporada invernal. Y por eso, a partir de los primeros frentes, empezamos a notar cómo se incrementa la consulta por infección respiratoria. Ahora, una infección respiratoria, Susana, no es sinónimo de influenza. Sabemos que hay muchos otros virus que pueden causar resfriados, gripe común, sin sitia respiratoria, adenovidos, rinovidos, etc. La influenza es un tipo especial que es el que tiene más riesgo. Por eso le damos más importancia. Sin embargo, no todas las infección respiratorias son por influenza. Pero a partir de los primeros frentes fríos, se empieza a incrementar un 20 hasta un 30% en las consultas. Entonces, dicho sea de paso, la infección respiratoria aguda es la principal causa de consulta en todo el año, en todo el país. Es la causa más frecuente de consulta. En el caso de influenza, en Nuevo León, estos son los datos. El año pasado cerramos con todo el año 567 casos. Y el 2012 tuvimos 765. Muchos más casos que los que tuvimos el año pasado. De ahí que, bueno, pues los números nos obligan a difundir. Y agradecemos a ustedes la oportunidad de hacer llegar a la población la información preventiva. Es importante fortalecer las medidas. Desde octubre iniciamos el programa de prevención. Hay varios componentes. Uno muy importante es la vacuna. La vacuna es muy efectiva. Contra H1N1, contra H3N2, nos protege. Contra los serotipos que están circulando. Hemos llegado casi al 100% de la meta. Más de 1.100.000. Pues es que hicieron una muy buena campaña. Más de 1.100.000 dosis. Sí, y aparte... Empezaron con embarazadas, niños... Adultos mayores, niños de 6 meses a 5 años. Personas diabéticas. Exactamente. Cualquier edad, pero con diabetes, con cardiopatías asociadas. Grupos más vulnerables. Obesidad extrema. Son los grupos más vulnerables. Mujeres embarazadas, como usted decía. Entonces, sí, ya cubrimos la meta. Todavía tenemos vacuna disponible. Seguimos aplicándola. Las otras medidas generales que nos protegen contra cualquier tipo de infección respiratoria. El lavado frecuente de manos. El consumo de frutas adicionales durante esa temporada. Suficiente hidratación a base de agua. Evitar lo posible, pues si uno está enfermo, ir a lugares muy concurridos. Eso le voy a preguntar, doctor. Si detectamos a un miembro de la familia con influenza, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cómo proceder? ¿Lo tenemos que aislar? ¿Lo tenemos que internar al hospital? ¿Cómo lo tratamos? Muy importante la consulta temprana. Entonces, en las primeras 24, 48 horas, llevarlo con su doctor. El doctor que corresponda, la institución que corresponda. Él deberá decidir si el cuadro es compatible con la influenza o no. Si considera que el cuadro es muy sugestivo de influenza, tenemos el Oceltamivir, el famoso Tamiflum, que es altamente efectivo en los primeros días. ¿Hay disponibilidad del medicamento? Totalmente, del medicamento. Hubo un periodo en diciembre de desabasto en algunas farmacias particulares. Sí. Pero esto fue el producto de que no tuvieron suficiente provisión, ¿no? Pero en el sector público nunca hemos tenido desabasto. Y hasta se hablaba de una especulación, hay que escondir el medicamento más o menos. No, de ninguna manera. No, no, lo ha hecho privado. Sí. No, nosotros tenemos suficientes, Susana. ¿Ostedes sí? Sí. Tenemos ahorita disponibles 25 mil doses nada más en la Secretaría de Salud. ¿La persona que atienda a un familiar con influenza ya diagnosticado, ¿recesita protegerse de alguna manera? No, solamente las medidas de higiene que ya mencioné, no tiene que tomar ningún medicamento, pero si acaso aparecen síntomas, consultar tempranamente. Esa es la recomendación. ¿Hemos tenido decesos en el estado? En este año llevamos una defunción, en este año. Eso es algo muy importante, Susana, y qué bueno que toque el tema, porque en Nuevo León al año fallecen más de 800 personas por neumonía. Neumonía es una causa frecuente de muerte, desafortunadamente todavía sigue muriendo gente. De estas 800, un porcentaje pequeño son de origen viral, y de esas que son de origen viral, otro porcentaje pequeño pudieran llegar a confirmarse como de influenza. Entonces, en invierno aumenta la mortalidad por neumonías, aumentan los ingresos hospitalarios, y entonces a veces es fácil que la persona con tanta difusión para bien que se ha dado del tema, pues considera que ella o su familiar que fue internado por una neumonía, pues seguramente tiene influenza. Pero nosotros necesitamos confirmar el diagnóstico, y son métodos moleculares los que estamos utilizando para la confirmación definitiva. Entonces, sí, en este año tuvimos una difusión ya oficial, que está en las páginas de la Secretaría de Aníbal Fera. Sí, doctor, ¿se acuerda cuando tuvimos la crisis esa nacional de tratar de contrarrestar o contener, que acundiera la epidemia de la influenza? Y no me acuerdo yo que hubiéramos dicho que habría tantos casos, como quizá los que hemos hablado años después, ¿por qué ya no estamos aplicando esas medidas tan extremas como las que se hicieron? Muy buena pregunta, Susana, muy buena pregunta. 2009, vamos a ubicarnos a abril del 2009, cuando empiezan los primeros casos graves en los hospitales, en terapia intensiva, no se sabía qué virus era. No había vacuna y no había tratamiento efectivo en ese momento. Porque en ese año sí hubo carencia del Tamiflu mundial, por el alto consumo en todos los países, el fabricante nunca pensó que fuera a tener tanta demanda, porque fue una epidemia que apareció un virus nuevo. Hasta fines del año 2009 fue cuando ya sabíamos cuál era el virus, etc. Ahorita sabemos cuál es el virus, tenemos vacuna, tenemos tratamiento efectivo. O sea, entonces no teníamos con qué defendernos, y ahora sí tenemos con qué defendernos. Por eso las medidas que se tomaron en el 2009 fueron correctas. Pero también hay otro dato cuantitativo. En Nuevo León, 2009, tuvimos 5 mil casos confirmados. El año pasado tuvimos 565. O sea, estamos hablando que en el 2009, otro dato muy importante, el de la pandemia, el porcentaje de muestras que tomamos, que finalmente se confirman, es un dato muy importante para nosotros. En el 2009, el 95% de las muestras que se tomaban se confirmaba en influenza, H1N1. Actualmente traemos 28%. O sea, de cada 100 más allá, todo indica que es menos transmisión, pero lo más importante es que ahora tenemos armas, y sabemos a qué nos enfrentamos. Y disminuyó también exponencialmente hacia la disminución el índice de mortandad. Exactamente. No, totalmente. La mortalidad en 2009, 2010, en todo el mundo, no fue en Nuevo León ni México. En todo el mundo. Era muy alta. Muy alta porque había un virus que nadie habíamos tenido contacto con él. No había defensas de nadie, de ningún grupo de edad. Entonces ahora no es la misma circunstancia. Y fíjese qué interesante, a pesar de esto que le comento, después del toro pasado, ya cuando pasó la pandemia, hubo gente que cuestionó si realmente las medidas fueron correctas. ¿Por qué? Porque el estado de alerta epidemiológica es un término muy sensible, muy importante, con consecuencias económicas y sociales muy graves para el país. No es algo, se debe tomar a la ligera. En 2009 sí había elementos para la alerta. En este invierno no, en esta ocasión no, por todas las razones que yo menciono. Doctor, ¿qué me hace a mí como persona más propensa a la influenza? Bueno, nosotros los grupos de riesgo, lo que ya sabemos, por eso concentramos la vacunación ahí. Si la persona es mayor de 60 o tiene un niño de 6 meses a 5 años, o adulto, cualquier edad, como usted decía, pero diabético, cardiópata, o problema renal o hepático, cualquier enfermedad crónica asociada, esos son los grupos principales de riesgo. Entonces, ahí es donde concentramos principalmente la vacunación. Pero es muy importante la alimentación correcta, la higiene. Si no soy muy higiénico, si no me lavo las manos, pues tengo más riesgos de adquirir la enfermedad. Pero muy importante, si ya me dieron los síntomas, fiebre muy alta, que es característico de la influenza, dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolor de huesos, de músculos en todo el cuerpo, piernas y brazos, postración. La influenza tumba a la persona, a la cama, postración. Inmediatamente consultar. El Tamiflu sigue siendo altamente efectivo. Los pacientes cuando tienen influenza y les da un Tamiflu, en horas notan el cambio favorable. Es muy efectivo. Los casos que hemos visto complicados, que finalmente hay que hospitalizarlos, etc., son casos que consultaron después de seis días. Se automedicaron, tomaron cualquier antigripal o, peor aún, antibióticos, y creen que ya están tratándose y va evolucionando la enfermedad. Y ya cuando se ponen muy graves, seis, siete días después, es cuando van al hospital. Entonces, eso es lo que más importante queremos enviar el mensaje a la población. El próximo octubre iniciaremos nuevamente la vacunación. La vacuna debe ser anual. No porque me vacuné este año ya no me voy a vacunar el otro, porque los virus cambian. Las cepas cambian. Y la vacuna se fabrica ad hoc para prevenir las cepas que están circulando en la segunda. Es un antiviral. La vacuna es el antiviral, es el Tamiflu, y ese funciona perfectamente. Doctor, cuando usted está diciendo que el del Tamiflu no está diciendo que a los primeros síntomas de lo que podamos creer que es una influenza vayamos a comprar el medicamento, ¿no se vende sin receta? No, no hay que consultar. Y además siempre hay que consultar primero para diagnosticar correctamente. Sí, Susana, porque finalmente la mayoría de los casos de infección respiratoria no van a ser influenza. Y eso se manejan con antigripales comunes, ¿verdad? Esos que se compran sin ninguna receta. Pero en la antiviral se considera antibiótico de alguna manera y requiere la consulta. Pero lo más importante es que el paciente no se automedique. Y que realmente sea su médico el que lo evalúe y le prescriba. Muy bien. En otro tema, doctor, que también ha sido importante en el aspecto de salud pública en el estado, es el dengue. ¿Cómo les fue? Porque ya me decía usted que, bueno, ¿cómo las...? Fue mayor la transmisión. El año pasado, recuerden que el 2013... ¿El pedo hemorrágico? De todos. Ahorita le doy los datos. Pero el año pasado fue un año de mucha lluvia, afortunadamente. El 12 y el 11 fueron años muy secos, Susana. O sea, ahí baja la transmisión. El año pasado cerramos con 5 mil casos totales, de los cuales alrededor de 300, 340 fueron de tipo hemorrágico. Afortunadamente, cero defunciones. Oficialmente ya nos ratificó la Secretaría Federal. No tuvimos defunción. Pero el programa de dengue... Y seguimos teniendo casos, ¿eh? En estas tres semanas llevamos 26 casos de dengue clásico. No tenemos hemorrágico. Fíjese, a pesar del frío que hemos tenido. O sea, el programa sigue activo. Tenemos mucho personal. Hay un gran despliegue. Ahorita más desde el punto de vista preventivo, no tanto de fumigación. Porque el número de casos son pequeños. Pero estamos colocando ovitrampas, que es una manera de evaluar el riesgo de las diferentes colonias y municipios del Estado. Y dengue va a ser un tema muy importante este año. Esperemos que vamos a tener una contención mucho mejor. Estamos iniciando el año más fortalecidos que el año pasado. Pero mucho depende de la precipitación pluvial. Por un lado, el beneficio del agua es extraordinario. Claro. El riesgo de dengue, claro, se incrementa. Pero es mucho más el beneficio del agua. Por supuesto. Doctor, en alguna ocasión que platiqué con usted en una entrevista, me llamó mucho la atención cómo le daba a usted una importancia y una prioridad a la salud mental. Y habíamos estado viendo, pues no con poca preocupación, ¿verdad? El tema de cómo se ha incrementado la violencia doméstica y otros aspectos que tienen que ver con la conducta. Y yo le quería preguntar en esta entrevista, no quería dejar pasar la oportunidad de que me diga qué han implementado desde la Secretaría su digno cargo con respecto al tema de la salud mental aquí en Nuevo León. Digo, para la cuestión de depresión. Claro. ¿Le preocupaba usted también mucho, por ejemplo, la educación sexual y los embarazos en menores? ¿Qué han hecho en esos temas que también son... Salud mental, Susana, estuvo fuera de agenda en la Secretaría Nacional y Estatal por muchos años. Sí. Yo diría que en los últimos ocho años se ha ido tomando cada vez más, con más intensidad. Una vez que las enfermedades infectocontagiosas se han controlado bastante, ahora tenemos que voltear el esfuerzo a salud mental, que como usted bien dice, es igual o más importante que los problemas orgánicos. Porque ahí entran precisamente estos conceptos, trastornos de carácter, depresión, violencia familiar, suicidios. En fin, es una serie de temas. Las ludopatías, adicciones. Adicciones en general. Entonces, a la fecha el gobernador Medina ha inaugurado ya 25 centros especializados en atención a salud mental de tipo ambulatorio, distribuidos en diferentes municipios en todo el estado, tanto en área metropolitana como rural. Y son centros que si bien fueron diseñados primariamente para la prevención de adicciones, que es una de sus tareas fundamentales, los centros CAPA, también se atienden los temas que ya mencionamos de salud mental. Pero desde el punto de vista ambulatorio. Un gran reto es cambiar el concepto de los enfermos mentales que están internados en un hospital muy grave, en el extremo, y ir a la población que la mayoría sufrimos de padecimientos no tan graves, pero que sí están afectando la calidad de vida de las personas. Entonces, en estos centros hemos dado alta prioridad a los temas de salud mental. Tenemos un centro especializado también, ambulatorio, en el municipio de Monterrey, por el área de Tierra y Libertad, desde hace varios años. El hospital psiquiátrico se ha estado fortaleciendo el área de consulta para atender otros temas, como por ejemplo, la corte de drogas, que somos un estado pionero a nivel nacional, somos el único estado que lo está haciendo, donde los jueces cada vez son más juzgados que se incorporan a este programa. En alguna persona que cometió un delito no grave, pero que fue bajo el influjo de alguna sustancia por ser adicto, en lugar de encarcelarlo, lo obligan a rehabilitarse. Entonces, hay todo un procedimiento donde participa el Tribunal Superior de Justicia. Se le trata como un enfermo. Exactamente. Se reconoce que la adicción es una enfermedad, que es un problema de salud pública. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia, que ha sido un entusiasta promotor, iniciador, diría yo, de este programa, los jueces ya capacitados seleccionan casos que pasan a un comité de admisión, donde una vez que se admite, la persona va a nuestros centros de tratamiento, en el hospital psiquiátrico tenemos en un área ambulatoria esta área, y 18 meses de rehabilitación. Doctor, ¿trabajan de manera individual con el paciente o trabajan en grupos de apoyo? Es individual, pero también tienen sesiones grupales. Por ejemplo, hay varias personas que van por la misma situación referidas, se hacen grupos de trabajo, pero inicialmente es la evaluación del tratamiento individual. ¿Tiene usted considerado, en lo que queda de esta administración, darle prioridad a ese tema, doctor, de la salud mental? Digo, fortalecerlo, hacer llegar a más gente. Estamos creciendo, el gobernador nos dio la instrucción de que al término deberíamos de tener 30 centros, ahorita tenemos 25 ya, de cuando nos dio la instrucción teníamos 22, 23, pero tenemos que llegar a 30, y estamos construyendo más. Que bueno, porque fíjese que es preocupante, yo sé que usted está mucho más al tanto que a cualquiera de nosotros, pero es preocupante la depresión, la ansiedad, el insomnio, la angustia, son tiempos difíciles, y son tiempos que cobran también su factura a nuestra estabilidad y a nuestra paz interior, a la salud mental. Así es, o sea, vivimos en sociedades cada vez más competitivas, y esto incrementa el nivel de estrés, y las personas a veces no estamos muy preparadas para enfrentar ese nivel de estrés, y empezamos a desarrollar síntomas, manifestaciones de trastornos de carácter. Y a buscar salidas falsas, como lo mencionaba, que puede ser a las adicciones, o incluso a atentar contra la propia vida. Doctor, le agradezco muchísimo que esté aquí, ojalá que estas temporadas de frío, me quedó pendiente preguntarle que, ¿qué tanto afecta a la salud los cambios bruscos de la temperatura? Pues porque mañana, ahorita estamos a 6 grados, amanecimos a 2, pero para mañana se esperan arriba de 20. Es cierto, Susana, lo que más nos afecta en estas regiones del país, es la rapidez con la que baja el termómetro. Ayer, por ejemplo, estábamos, no sé, a lo mejor 23, 24, 25 grados, y hoy amanecimos casi a 0. O sea, en menos de 24 horas el frente llega a mucha velocidad, y a veces eso nos afecta. Otra cosa es que hay días que amanece con una buena temperatura, relativamente fresco, vemos el sol y salimos con poca ropa, y en la tarde llega el frente frío. Entonces creo que es muy importante estar al tanto de los pronósticos, y cuidarnos de los descensos principalmente. Lo que más daño hace es la exposición a las bajas temperaturas de manera brusca. Muy bien, pues así como dicen en el rancho, estás a torcer. Le agradezco mucho, doctor, que esté aquí con nosotros, gracias por su tiempo, y pues cualquier novedad que haya después de que haya pasado esta temporada de baja temperatura, pues estaremos de nuevo a cuenta con usted para ver los resultados. Muchas gracias, vamos a una pausa, amigos, despegamos al doctor Jesús Zacarías Villarreal, y regresamos en un momentito.